hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar de el programa secreto millonario que eeuu está realizando para investigar ovnis en el periódico new york times se dio a conocer que el pentágono ha destinado varios millones de dólares para un programa que mantiene en secreto encargado de investigar avistamientos de objetos voladores no identificados de acuerdo al departamento de defensa de eeuu dicho programa terminó en 2012 pero según el mencionado periódico este aún persiste en la investigación del new york times se afirma que entre 2007 y 2012 se llevó a cabo el programa advanced aerospatial third identification program programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas en el cual se documentó el avistamiento de extraños objetos voladores que viajaban a gran velocidad sin propulsión visible o en posición estacionaria sin medios aparentes de sustentación el citado periódico obtuvo algunos vídeos provenientes de este programa del pentágono en uno de ellos se ven dos aviones caza persiguiendo un objeto oval del tamaño de un avión de pasajeros que fue visto a largo de la costa del estado de california en el 2004 en aquella oportunidad uno de los pilotos de los f-18 expresó sobre el ovni avistado aceleró como nada que había visto antes afirmando posteriormente que dicho objeto tardó menos de un minuto en recorrer 100 kilómetros luego de conocida la noticia el pentágono publicó un comunicado donde reconoce la existencia de dicho programa pero asegura que este culminó en 2012 se decidió que había otras prioridades que merecían financiación y estaba en el interés del ministro hacer un cambio se expresó el comunicado creado por el ex senador demócrata del estado de nevada harry reid quien ha manifestado su interés por el fenómeno ovni el programa contó con un presupuesto de 22 millones de dólares y sólo fue conocido por un pequeño número de personas no tenemos las respuestas pero tenemos muchos elementos para justificar el hacerse preguntas expresó reid en su cuenta de twitter tras la publicación de la investigación del new york times es interesante estas este tipo de programas sin embargo es obvio es siempre es importante investigar estas estos objetos voladores no identificados porque puede ser una amenaza para el estado sin embargo también es curioso que muchos de los pilotos y lo vimos en vídeos pasados el vídeo sobre donald trump que quería hablar con los pilotos que vieron ovnis y que realmente aceleran una velocidad increíble y que no tienen una propulsión visible y es importante porque estos vídeos que nos están enseñando muchos de ellos y muchos de los de las anécdotas y los comentarios pues posiblemente pueden dar una respuesta a este tipo de programas y no es esta tapadera que nos están diciendo que que es una investigación de otro tipo ellos saben que posiblemente nos estén vigilando o visitando o también puede ser otra tapadera más y simplemente sea tecnología del propio eeuu que no se le no tienen conciencia estos pilotos de esta tecnología y pues piensan que son naves extraterrestres pero simplemente son naves del propio gobierno de los eeuu que están probando las no a lo mejor y no quieren que se sepa y simplemente dicen que si son ovnis para que no los pensemos y bueno ya no sepamos más sobre el tema de estas esta tecnología estadounidense o rusa también también posiblemente es también puede ser el miedo de del pentágono no que sea algo de otro país y sea una invasión abril ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sobre, bueno, posibles avistamientos y teorías más a fondo sobre el fenómeno ovni Espero que les haya gustado el video Abajo en la caja de comentarios, por favor, escríbanme sus opiniones sobre este tipo de temas tan importantes e impresionantes de comentar Esos programas aeroespaciales y de investigación alienígena Espero que les haya gustado el video, si es así, suscribirse, dejar un like, compartir el video Abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan y estar más en contacto Les habla su amigo Mundus Nox Hasta pronto